Hola que tal amigo chihuahua, hoy un nuevo video, hoy vamos a hablar acerca de la corrección y el regaño hacia los perros chihuahua, acompáñenme ¡Ting, ting! ¡Allá va! Amigo chihuahua Muy bien, ¿cómo podemos llamar la atención a nuestros chihuahua para que no estén brincando de aquí para allá, que no estén destruyendo los muebles, que no se estén haciendo del baño en todas partes? Vamos a enseñarles en este video como poco a poco se les llama la atención a los chihuahua para que no estén haciendo este tipo de acciones que a veces es muy molesto y daña a los muebles. Antes que nada, por ningún motivo se les tiene que pegar. El maltrato hacia los animales no es permitido y esto en lugar de ayudar afecta más al comportamiento del perro chihuahua. Ellos son muy inteligentes y conocen y saben cuando su dueño está enojado. Ellos conocen el tono de voz, ellos saben palabras y conocen palabras cuando el dueño ya sabe que está enojado. Muy bien, pues con la novedad que estas dos hicieron una travesura resulta que las descubrimos mordiendo y destrozando la funda del control remoto de la televisión. Miren cómo quedó. Prácticamente lo destrozaron y lo acabamos de comprar. Entonces, esto no lo habían hecho, esto era nuevo para ellos. No se les había corregido, no se les había dicho que no lo tenían que morder. También fue nuestra culpa porque los dejamos el control en el sillón y se los pusimos a la mano de ellos. Entonces, ellos aún no sabían que morder esto no es correcto. Entonces, ahora se procede a hacer la corrección para que no lo vuelvan a hacer. Muy bien, vamos a poner un ejemplo en este momento. Ella acaba de morder la funda del control remoto de la tele, entonces le va a reprender. Chiquis, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste, chiquis? ¿Eh? No. ¿Qué hiciste? No. Se le da a oler el objeto que mordió y se le reprende para que no lo vuelva a hacer, ¿sí? Chiquis, y se le habla fuerte. No. Ella reconoce la palabra no y sabe que lo que hizo está mal. No. ¿Qué hiciste? No se hace. No se hace. ¿Eh? No se hace eso. Chiquis. Muy bien. Y en esta travesura también tuvo una cómplice, ¿sí? También pensaba que se iba a salvar, pero también Baki estuvo involucrada en morder la funda del control remoto. Entonces también se le reprende. Baki, no. No. ¿Qué hiciste? No. Eso no se hace. Baki, no. ¿Sí? Y en ningún momento se utiliza los golpes, el periódicazo o que se les jale la correa, como en algunos entrenadores lo recomiendan. Sí, ellos son muy inteligentes y saben cuando se les está hablando ya de forma que se les está regañando, se alza la voz y saben cuando el amo está ya enojado. Bueno. Muy bien. Hasta aquí el nuevo video de Amigo Chihuahua. Le agradecemos mucho. No olviden darle like. Suscríbanse. Por favor, ya vamos a llegar a los mil suscriptores. Se los agradezco mucho. Todo es gracias a estas perritas. Gracias a ustedes también. Las estrellas son obviamente los Chihuahua. Muy bien. Cuídense mucho, por favor. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Chihuahua. 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 Chihuahua.